En aquellos que quieren un futuro venturoso, en aquellos que con sacrificio y esfuerzo quieren llegar a lo más alto. Y también en los consagrados, para que nos cuentes cómo llegaron precisamente a ser los mejores. Comenzamos de esta manera, de esta forma, una nueva emisión de Golpe a Golpe. Bueno, estamos acá en San Francisco Solano, en la calle de mi barrio, en la esquina de mi casa. Cuando vengo, es como que me voy como nuevo cuando voy, porque vengo y estoy con toda mi familia, me cruzo a los pibes. Ezequiel es una persona muy de corazón, muy grande. Lo veo que está re bien en lo de él. Y me pongo contento, loco, porque el chabón está triste y a la vez está contento, porque el año pasado perdió al padre. Son muchas cosas, él está solo, luchando por su hijo, por su familia. Haber presentado a la Argentina, representar a la Argentina en el mundo, fue un gran compromiso, porque llevaba mi bandera y el asiento en el corazón. Fue algo muy grande, algo fabuloso. Lamentablemente no pude concretar traerme el título del mundo, pero estoy convencido que la próxima vez me lo voy a traer como sea. Llegué a cuarta división en Vélez y me tenía que decidir. ¿Cuarta división? O una u otra, y bueno, me dediqué al boxeo. Ahora, ¿cómo se descubre o cómo descubren tus hermanos que tenía condiciones para el boxeo? Porque los complicaba mucho a ellos. ¿Hacías guantes con ellos? Guanteaba con ellos y los complicaba mucho. ¿Pero por hobby? Sí, por hobby. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Y logrando el triunfo sabía que a la vida él vencería. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Cada día él repetía para evitar la caída. Para ganarse el respeto en el ring, primero hay que ganarse el respeto en la vida. No debe haber nada más gratificante que el reconocimiento de la gente que lo rodea cuando uno trabaja como corresponde. Hay muchos personajes dentro del boxeo argentino. No nos cuesta mucho encontrar. Por ejemplo, hemos elegido hoy a Ezequiel Eleppi Martínez. Un hombre de trabajo, sacrificio y que tiene mucha ilusión para llegar a lo más alto. Su trabajo comenzó hace dos años. ¡Dale! Estaba acostumbrado esto, toda la noche. Esta es una noche de la maliviana. No hace tanto calor, no hace tanto frío. Así que es pasable. Pero hay que lograr como siempre. ¿Me quedan? Soy de San Brasil-Cosalano, del partido de Kirchner. Siempre ahí, nací ahí. Empecé a... cuando iba a cumplir 16 años. Una semana antes, creo. Había un pibe del barrio ahí que goceaba, que... Y fui y le dije que quería practicar. Siempre me gustó a mí igual. Yo miraba la tele y me gustaba. Bueno, esta es una habitación. Donde yo concentro durante toda la semana. Donde el sindicato me dio la posibilidad de que yo me aloje. Para que pueda trabajar, para que pueda entrenar. Está frío, ¿eh? Sí, está frío. Me ha quedado un pesito. Sí, yo tengo mi mamá y mi soy hermano. Mi papá falleció el año pasado, el 2 de noviembre. Mi viejo está presente siempre. A veces uno piensa, digo, ¿por qué? Qué injusticia, ¿no? Me sacó eso, algo fabuloso que fue mi papá. Me ha dado algo muy lindo que es mi hijo, lo más grande que tengo. Mi hijo Ezequiel. Ezequiel Martínez Jr. Lo clamo con todo mi corazón. Y me regaló esto tan fabuloso. De forma parte del sindicato camionero que es significable. Me ayudaron con la beca deportiva. Me dieron la posibilidad de trabajar. Me dieron la posibilidad y me encaminaron nuevamente en el deporte. Me encarrilaron en el deporte. Y dale que va. Y yo agarré el remo. Y le entré a dar. Y acá estoy yo. Voy a estar nuevamente en el Lunapar. Donde el escenario más grande de voceo de la Argentina y de Sudamérica. No sé si del mundo también. Donde hubieron grandes campeones, grandes voceores internacionales. ¿Y qué se siente? Ansiedad por pelear. Ansiedad por pelear. Quiere subir. Quiere que empiece la pelea y ya estar enfocado en eso. Viste que está ahí y no existe nadie. ¿Entendés? Meterte ahí y entra en calor. Ya en los primer rounds y ya entraste en calor. Y bueno, a pegar. A pegar, que te pegue. Siempre atento, despierto. Estoy contento y con ganas. Me siento bien. Y bueno, voy a hacer todo bien. Como hice todo bien hasta ahora. Y bueno, dar todo arriba del ring para que el resultado sea a mi favor. Bueno, estamos acá en San Francisco Solano. En la calle de mi barrio, en la esquina de mi casa. Cuando vengo es como que me voy como nuevo cuando voy. Porque vengo estoy con toda mi familia, me cruzan los pibes. Ezequiel es una persona muy de corazón, muy grande. Lo veo que está re bien él en lo de él. Y me pongo contento, loco. Porque el chabón está triste y a la vez está contento. Porque el año pasado perdió al padre. Son muchas cosas, viste. Él está solo, luchando por su hijo, por su familia. Esta bandera la hice después de ofrección mi papá. Y bueno, la bandera tiene la cara de él que está en el cielo. Que se lo llevó el globo de huracán. Y de arriba del cielo me ilumina a mí. Y bueno, Eva y Perón que también están en el cielo, ¿no? Donde le iluminan a Pablo Moyano y a Hugo Moyano. Estoy trabajando fuerte para estar acá de mejor. Estoy contento y orgulloso, por eso hice esto. Y me siento contento conmigo mismo de saber que soy una agradecida a ser mi papá. Y a ellos que son los que me ayudan. Bueno, ¿cómo es la familia ahora? Hola, Junior, ¿estás bien? Hola, ¿qué te amo? Este es mi hijo. Mis fuerzas pintuales. Ese, decime que me querés, a ver. Te quiero. ¿Me querés mucho? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me querés? Hola, hasta el cielo. ¿Por dónde te? Promesa. Podría ser para los productores de golpe a golpe o los directores de golpe a golpe una columna muy importante. Precisamente nos encargamos de mostrarles a todos ustedes aquellos que tienen mucho futuro. Nació en San Miguel en 1986. En el partido de Moreno es uno de los grandes proyectos del boxeo argentino. Lo empezamos a conocer. Es de familia de boxeadores. Para más datos, su padre es de Rudecindo Chávez. Para más datos, tiene hermanos que fueron boxeadores. Ariel Chávez, campeón argentino y sudamericano. Ismael Chávez, que peleó en una pelea eliminatoria por el título del mundo. Y Carlitos Chávez. Brillante carrera amateur. 62 triunfos. Brillante carrera profesional hasta acá. Ya debutó en los Estados Unidos con un gran triunfo. 15 peleas, 12 ganadas por knockout. Presentamos a la joya, Diego Chávez. ¿Es verdad que te van a parir chocolate o chocolatero? ¿Por qué? Sí, hay que ver, porque... No sé, vos me dirás. Soy amante de los chocolates. Por eso te tenés que cuidar mucho con el peso, ¿no? Por eso me cuido muchísimo a la hora de pelear o cuando me dicen que tengo una fecha para pelear, me cuido muchísimo. Hablar de consejos. Venir de una familia de boxeadores, con un abuelo que fue boxeador, que fue sparring de los más grandes boxeadores argentinos. Onzón, Galindes. Tener a Carlitos al lado, Ariel, Ismael. ¿Qué significa todo eso? ¿Es una gran responsabilidad? ¿Te abruma todo eso o no? No, no me abruma saber que tengo un padre con mucha experiencia en el boxeo. Tener mis hermanos también con mucha experiencia me ayuda muchísimo. Sé que es una parte de mi carrera que me va a ayudar en todos los aspectos, ¿no? Porque creo que ellos la pasaron, la vivieron y saben todas las cosas del boxeo. Y tengo que tomarlo como un buen ejemplo a mi padre y a mis tres hermanos. ¿Qué cosas prohibidas, por ejemplo, y que sabés que no puedes hacer, te gustan? No, soy una persona normal. Me gusta salir con mis amigos, jugar al fútbol. Digo prohibidas para un deportista y la exigencia que tiene que tener un boxeador, ¿no? O cualquier otro deportista. Segura. Por ahí tengo cosas que me prohibo de salir a bailar, de jugar al fútbol. Pero sé que me cuidan por un lado porque son cosas que por ahí por un simple error perdés todo lo que uno ha cosechado, lo que ha sembrado durante mucho tiempo. ¿Por qué el boxeo y no el fútbol? Y te hago otra pregunta porque mucha gente quizá no lo sepa. Vos jugaste en Vélez, tenés muchos amigos en Vélez. Es más, compartiste campo de juego y vestuario con algunos jugadores que hoy están en primera división. Y de pronto aparece el boxeo y lo hacés como si nada. Me han convencido los tres, pero el que más hablaba conmigo era Ariel. Porque le gustaba cómo era mi estilo de boxeo, le gustaba que me la bancaba. Y siempre lo ayudaba. Y cada vez que lo ayudaba los complicaba. Y bueno, Ariel me empezó a hablar, a hablar, hasta que llegué a cuarta división en Vélez y me tenía que decidir. ¿Cuarta división? O una u otra. Y bueno, me dediqué al boxeo. Ahora, ¿cómo se descubre o cómo descubren tus hermanos que tenía condiciones para el boxeo? Porque los complicaba mucho a ellos. ¿Hacías guantes con ellos? Guanteaba con ellos y los complicaba mucho. ¿Pero por hobby? Sí, por hobby. Decime los consejos que te da Rudecito, además de Carlitos, Ariel e Ismael. Cuidarme, entrenar bien, hacer caso al rincón en una pelea complicada. Que no haga macanas. Hacer una vida normal, pero no hacer macanas. O sea, alcohol, noche, sexo, todo lo que... Y es una persona principal a la que se escuchan los consejos. ¿Te pusiste a pensar todo lo que te está pasando? ¿Te pusiste a pensar lo que te puede llegar a pasar? ¿Y te pusiste a pensar lo que puede llegar a ser tu futuro con tan solo 24 años? Sí, sabemos que puede ser un futuro muy lindo, ¿no? Un futuro tranquilo, estar bien parado económicamente y ser conocido a nivel mundial.